como la vuelta ciclista aquí vamos pedaleando unos en bici de antaño otros con cuadro importado cada cual con lo que tiene vienen dando unos sufriendo la cuesta otros firme en cuesta abajo sin embargo nadie afloja aunque nos cueste trabajo lo importante en la carrera no es llegar primero y solo sino andar juntos la ruta hombro a hombro codo a codo y si no te entran los cambios o se hace duro el recodo no aflojes que la esperanza siempre encuentra nuevos modos para andar en caravana sin miedo al viento ni al lodo la túnica no se mancha y la escuela y la escuela somos todos